Ahí le pueden dar Esta vida Que yo llevo ya rendida Yo quisiera de un calor Arrancarme el corazón Mejor la muerte Vivir en este mundo Con un dolor tan profundo Que soporto yo Si mi viejo Que me fueron tan queridos Si mi hermano Si mi amigo En el mundo que ven yo Sin pariente Mi amigo tan que quieras Vuelve fiel la compañera Con un dolor tan profundo Con un dolor tan profundo Yo no creo Yo no creo Pero en esta vida Que tenga tantos besos Que tenga tantos besos Que tenga tantos besos Yo no creo Oye ¿Qué si tú no必es un dolor tan profundo? Gracias.